He impulsado reformas, el decreto de libre elección de centro educativo o el decreto de desgrabación, dentro de los presupuestos, la desgrabación de los costes de la enseñanza privada para los padres que eligen llevar a sus hijos a los centros privados. Por eso, nosotros nos hemos comprometido en el programa electoral a hacer zona única educativa toda la Comunidad de Madrid. Es decir, que las familias pueden elegir a qué colegio quieren llevar a sus hijos dentro de la Comunidad de Madrid. Y como aquí estamos intentando construir un sistema educativo basado en la libertad y en la responsabilidad y en el que se primen el estudio, el mérito y la excelencia. Pero pueden estar seguros de que mi compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza es absolutamente firme. A título personal, porque conozco los horarios que ustedes tienen, la dedicación que ustedes tienen, los salarios que ustedes tienen, todo eso, a título personal, yo quiero manifestarles mi gratitud. Pero como presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero hacerlo también en nombre de todos los madrileños. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!